El amor divina El amor divina Y si era el amor divina Para que se mueva Tanto un poquitín Para que se mueva Como un sueño a ti Esta niña linda Que ha dormido ya Un dulce angelito De soledad Un dulce angelito 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 Amén. 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 Te quiero dormir, sienta los ojitos y los vuelve a abrir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!